Aquí estamos viendo parte de la información de qué es lo que sucede con el ingreso de estos grupos indígenas, cómo en muchos casos viven en estado también de pobreza, cómo apenas les alcanza en muchos momentos para cubrir necesidades básicas y además tienen que diversificarse. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer artesanías, porque comienzan a hacer comida, porque comienzan, bueno, porque en realidad ellos van buscando una visibilidad que no tendrían que luchar tanto por ella, es que tienen derechos... Gracias. 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 Gracias.